Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, les presentamos toda la información de este fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen haciendo historia en esta clausura 2019 y desde lo más alto voltean a ver al resto de los equipos. La Fiera venció como local a los rayos del Necaxa este fin de semana y se mantiene como líder absoluto. Pero más allá de esto que se ha vuelto recurrente en esta campaña, alcanzaron el récord histórico que consiguió el Cruz Azul en la década de los 70. Lograron 10 triunfos de manera consecutiva, superando también la marca que los Diablos del Toluca habían implementado en torneos cortos con 9. El duelo fue parejo, pero el conjunto Esmeralda supo imponerse. Primero, con la anotación del chileno Jan Meneses, que finalmente se ha consolidado como una de las figuras del cuadro dirigido por Nacho Ambriz. Posteriormente, Fernando Navarro incrementó la ventaja con un tremendo golazo desde fuera del área, enviando el claro mensaje de que merece ser tomado en cuenta para la selección mexicana. Finalmente, el marcador lo cerró el goleador de los rayos, Brian Fernández. Sin embargo, ya no les alcanzó para empatar el partido y la Fiera mantuvo el resultado para conseguir el récord de 10 triunfos. Los que tuvieron un arranque bueno este fin de semana fueron los Bravos de León, que se llevaron el primer juego ante los rieleros de Aguascalientes con una gran actuación del japonés Yasutomo Kubo. Sin embargo, en los otros dos juegos de la serie, sus lanzadores no les dieron para dominar a los visitantes y terminaron cayendo en los partidos del sábado y del domingo. Cabe destacar una vez más lo que hizo el japonés Yasutomo Kubo en el juego de apertura, que lanzó 7 entradas completas, ponchó a 10 de sus rivales y de manera sorpresiva, el 80% de sus lanzamientos fueron a la zona de Strike. Sobre Kubo y la Liga Mexicana, habló el receptor Leonés Omar Rentería. Más que nada ya lo venimos trabajando desde pretemporada, con sus traductores, él nos dijo la manera que le gusta fichar, nosotros le dijimos cómo se fiché aquí, le hablamos más que nada de la zona, la diferente zona que se maneja aquí en México y allí en Japón, más que nada fue eso, pero ya lo venimos trabajando desde pretemporada. ¿Qué tan difícil podrá ser esa adaptación, por ejemplo, para él en la Liga? ¿Qué tan importante va a ser que ustedes le puedan ayudar en esa parte, Omar? Pues es muy, muy importante, yo creo, porque en cuestión de la zona, vuelvo y repito, la zona de Strike, creo que en vez de perjudicarle, le puede ayudar, porque es más amplia la zona de aquí, con el control que caracteriza a los japoneses, entonces la puedo utilizar a su favor. Oye, en tu caso, el poder volver a Bravos cuando se hablaba que se podía ir, que en un momento incluso no existió el equipo, el poder estar aquí en León, para ti que representa y ver esta entrada que hace hoy la gente aquí en el Domingo Santana. Bueno, para mí representa demasiado, porque Bravos de León fue el que me dio la oportunidad de ponerme en los aparadores, de darme la oportunidad, entonces imagínate, es un gran sentimiento de felicidad y de gratitud a la misma vez, el poder regresar después de esos meses de pesadilla que vivimos. Yo creo, no solamente el equipo de Bravos, sino varios equipos de la Liga Mexicana, pero gracias a Dios aquí estamos de vuelta. ¿Ves un equipo conformado para pelear por el título Bravos? Claro, claro que sí, es un equipo que vamos a pelear por el título, sobre todo tenemos esa espinita de pasar el primer playoff que en los últimos años es hasta donde hemos llegado y creo que este va a ser el año que lo vamos a durar. La nadadora celayense Liliana Ibáñez está recuperándose de su operación en el hombro izquierdo y este fin de semana subió a las redes sociales una imagen donde se puede ver cómo el personal médico le quita los puntos de la herida. Hasta el momento su rehabilitación va muy en tiempo para pensar en las competencias rumbo a Tokio 2020. Aquí les dejamos las imágenes de esta información. Vamos a quitarle los puntos. El día de hoy a Liliana que está cumpliendo 14 días. 14 días de operada del hombro izquierdo. Entonces vamos a ver el portal anterior primero. Un poquito de olor, va a sentir un poquito de molestia. No se ha entendido. Las mieleras repartieron triunfo con las aztecas del Estado de México. Primero, las guanajuatenses se quedaron con el triunfo en la colmena y posteriormente como visitantes cayeron ante las aztecas. Esta fue su primera derrota de la temporada. Sin embargo, se mantienen en la parte alta de la Liga Femenil de Baloncesto Profesional. Esta fue toda la información. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y sigan leyendo toda la información en el portal Zona Frank. ¡Gracias!